Arpacha violincha Arpacha violincha Arpa violincha Arpacha violincha Parú ya uang ha Arpa y chabiol en cha Testigo pascang ha Lactan, llactan Ya sufrí, ya skaita Arpa y chabiol en cha Testigo pascang ha Guasing, guasing Ya llacti, ya llacta, ya llacta Ay, tu cuchay, tu cuchay Nyama punafa, tu cuchuruna Guasing, 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 guasing Guasing, guasing, guasing Hawang, hawang, guasing Maji karuna, puwa wakanta Nyama ye buri wakanshirani Chai pa waken manchay ay kusta Punahina wakuna ay pa Punahina yakina ay pa Sous-titrage Gracias por ver el video